Noelia Ordóñez La verdad es que me he ido enterando de a poco Porque bueno, estoy en una zona en la que no hay mucha señal Bueno, además que estoy con la familia, recibiendo a todo el mundo Y bueno, no estoy pendiente en este momento Pero bueno, me imagino que me enteraré más tarde de todo el revuelo que se ha armado Bueno, Noelia, contanos cómo armaste la boda Dijiste, de todas maneras, yo quiero ir a votar ¿Qué pasó en tu cabeza? Bueno, es que es mucho más loco de lo que suena Porque mi marido, recientemente marido, me propuso casamiento el miércoles ¡Guau! ¡Qué romántico! ¿Cómo se llama? Contanos todo, ¿cómo se llama? Esteban ¿Esteban cuánto? Esteban Cabrera, él es deportista, juega al volei Y bueno, me propuso casamiento el miércoles Y me dijo, pero nos casamos el viernes Así que el viernes nos casamos por civil Y bueno, a las 10 de la mañana por iglesia ¿En qué iglesia? ¿Cómo? ¿En la iglesia de Tunuyán? Sí, exactamente ¿Le sorprendía que hayas decidido ir a votar? Porque otra novia hubiera dicho, bueno, me caso Es lo más importante de mi vida Y bueno, que para otro momento el voto Y bueno, porque me parece importante también mi responsabilidad civil de votar No podía dejarlo a un costado Así que bueno, me fui tempranito a votar Y después a la fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!